Ah, me faltó un poco de xenofobia, un poco de racis ama. Yeah, 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 mira, sí, 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 ajá, ajá. Ok, ok, y se lo damos a la cuenta de 3, 2, 1. Enfasis, el menor regresa, por eso este es el armagedón con sutileza. El depredador se transforma al presa, la mejor versión del menor recién empieza. Juegos de habilidad y destreza, esto es lo que tengo, Anubi me estresa. Destreza no tiene habilidad, yo soy el que te destroza en 10 trazos pa' pintar, vamos así. Yo no hablo de video, tu video reacciona mientras yo rapeo, porque a mí todos me reaccionan, a ti no. Pero eres buena persona, así que bueno, podrías mirarte al espejo, yo sé que no me vais a tirar nada complejo. Que esta es una casa, que la vi de lejos, no es una casa, está ahí en un laberinto de espejo. Y yo, loco por placer, lo sé hacer, saludo a Láser, al base, luego de ayer tengo un taller. De ideas, frases, te abracé, te tiré a los brazas, ¿qué pasa? Te gané, te cagué, como dice el nicho. Compañero, soy freestyler del nicho. ¿Qué mierda más real que decirte que soy un real profesional? Cambio, tú no eres un real profesional ni por naturaleza. Y yo, hermano, rapeo con estructura gruesa, porque mi cultura pesa. Y con la que hago yo no te sale ninguna de esas. Yo, yo, con esta calidad que tengo como pa' entender. Loco, yo detallo el cabrón. Sabes que es un rayo frente del menor. En este carrusel no hay ningún caballo ganador. No hay ninguna forma, hermano, la verdad en la competición. Reparto hardcore y lo parto en dos. Hermano, sabes que yo voy a salir campeón. Hoy día tengo de mascota a coto más que el menor. Yo, hermano, no me ganas pana Matías del Río. Esta es tu última mirada. No me vayas a ganar, hermano, porque no es de la tangente. Tú y tu cruzapos de la tangente. Yo, hermano, como acier de un Van Rooster. O voy a perder, aunque sea otro el que te culpe. Hermano, la verdad no me aprovecha. Vos estáis rapeando largo plazo. Yo soy un cheque a fecha. Última. Aprovecha, yo no me río de tu dolor. De yo te desvío a otra ocasión. No te ofrezco nada. Soy como Nadal, nada. Soy Michael Feld porque en mi pared 10.000 medallas. Bastante bien, Anubis, dentro de lo que cabe. Bastante bien. Segundo round, random mode, kickback. Ok, terminan Anubis. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, Anubis? ¿Qué decís? ¿Qué pasao? Hay algo que no he enterado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ye, 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 ye. Ok, ok. Metz. Y se lo damos en 3, 2, 1. Ah, la muletilla. Tengo la respuesta. Ninguna me asusta, todas son propuestas. Prefiero los punchlines, una rima bien puesta. Que a ti no te resulta, aunque te compren de estas. Y preferís ser persona o personaje. Hermano, mientras no me coma y imparte el mensaje, da lo mismo el punto y coma, da lo mismo la imagen. Si todo funciona, lo malo queda al margen. ¿Cuál es tu mensaje? Explícame que no lo entiendo. Que tengo un personaje. Mírame, lo estoy haciendo. Así se hace. Así que mírate, delirase. Quentin tira 3, pero la incesto. Bacán, ¿por qué viniste tan encapuchado? Hermano, ¿por qué hace calor? Estaba acalorado, pero después me dio frío. Así que después de eso me abrigué. Vos no te abrigaste. No lo estáis pasando bien. No te entendía. ¿Tenís calor o tenís frío? Hermano, no sé, pero te miro y me río. Hermano, te vacilo, es lo lógico. Te tiro al podio. Mi estilo hip hop es hipocalórico. Última. ¿La última qué te queda? No sé, hermano, no pregunto ni una buena. Es el mayor problema del menor. La última es la única mala. No tenéis tema de conversación si es que no sabéis preguntar. Ok, quiero más todo con la mano arriba. Mentira, es de los pocos que ha preguntado bien. Lo que pasa es que en la última se ha desconcentrado. Pero estaba preguntando bastante bien. Dos, uno, tiempo. Oye, menor, ¿cuál fue la última vez que lloraste? En verdad fue hace rato, yo creo que mucho antes. ¿Pero acaso las lágrimas me harían ser menos grande? Hoy día Jesucristo bota lágrimas de sangre. ¿Crees en Dios o en alguna religión? Creo en cualquiera menos en Anubi, el Dios o el faraón. En hecho, este árabe, este mes, quita el valor. Soy como Buda, llegando a la iluminación. ¿Has leído algún libro que hable sobre Buda? No, no, hueón, hueón, leo literatura. No esas mierdas de autoayuda. En verdad no sé si entendí esto, es karate. Yo defiendo mi postura. Entonces dime, ¿cuál fue el mejor libro que leíste? Fueron varios, unos felices, otros tristes. Cualquier libro serio, uno que no tenía chiste. De tanto leer libros, me libro y tengo un magister. ¿Qué tipo de cosas crees que te hacen perder el tiempo? Cualquier cosa menos esto, esto lo siento. Nací pa' esto. El tiempo lo voy a perder cuando esté muerto. Y voy a seguir luchando mientras esté despierto. ¿Cuánto tiempo sientes que a ti te queda pa' morir? Me queda mucho, hermano, eso es muy fácil de decir. Pero rapear contra mí, tení que decidir. Rapear con mi carisma en mil maneras de morir. Hermano, qué bueno es, tío. Qué bueno es el menor, eh. Oh, qué barbaridad. Qué de cosas, qué de cosas nos regala. Gente, hay un aplauso fuerte para este batallón. Estamos recién que empezando. Es la última, es la última. Bueno, ¿me estáis listos, no? Sí, yo creo que sí, hermano. Voy a tener que hacer esta locura por primera vez, así que... ¿Qué estáis con la gente, hermano? ¿Dónde estáis? Ah, estoy allá. Estoy acá, estoy acá. Vaya a saltar con la gente y te vaya a pasar. Sí, sí, sí. Me lo sé con la gente. Recuerdo de Vietnam esta situación. Recuerdo de Vietnam. Recuerdo de Vietnam esta situación. Vamos a saltar todos, ¿ok? Para cerrar esta noche. Ok, 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 ok. Vamos a cerrar bien esta noche. Pero cálmense, gente. Vamos a hacerlo bien, hermano. No, estoy... No, estoy... Es que no, 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 no es po... No, no es po... Me pararía, pero vamos a... Los dos, los dos. Vamos a hacerlo, hermano. Listo. Vamos a hacerlo, entonces. Se para, ¿eh? Se pone de pie y todo, ¿eh? Aguántenlo, aguántenlo bien. Uy, uy, uy. No está nada estable por eso, ¿no? Yo no me tiro mi canal, hermano, ¿verdad? Ahí cayó, ahí cayó. Ahí cayó que se rompe la rodilla, ¿eh? Sí, 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 sí. No sé lo que estamos haciendo, hermano. No sé lo que estamos haciendo, hermano. Suéltalo a hacer. Todos te han que saltar, 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 todo, todo, todo. Ey, quiero votar con la mano. La mejor se a Team Jair Wong, que sin duda, ¿eh? Ok, ok. Hiciste y se lo damos en tres, dos, uno. Me acuerdo cuando llegué a la DEM, tú estabais en el parque, pero no erais nadie. Después yo subí a los escenarios, estaba rapeándolo, seguía rapeando en la calle. Después me llegaron a la primera FMS, donde vos no estabais en el flyer. Ahora es como que tampoco estuvierais porque está, pero uno brilla y ese es el gran detalle. En serio, compañero, yo siento que le he ganado tantas veces a la vida. Para que venga a cualquier parque y con cualquier idea de mierda a cagarme carrera con una rima. En serio, esa mierda no se puede, hace que el menor se enoje, pero el menor no se frustra. Yo no puedo terminar con tu carrera porque tu carrera no empezó nunca. Estás recién haciéndola aquí y estás contra mí. El mejor del país, yo creo que no es tu día de suerte para estar aquí. Anubi, Nefertiti, no sé cuál sería tu creación, pero tu carrera yo la veo más hondida que la tumba de Tutankamán. No sé cómo las pirámides en Egipto y otros países, porque cuando la gente escucha mis rimas por año siguen preguntando cómo las hice. Ni no hay explicación, porque esta mierda no se finge. Del león no soy la esfinge, el escorpión de Aguijón, un E15. Te lo juro, hermano, yo no me guío por el horóscopo. Mato al corpóreo, me incorporo. Te cierro en cajas de fósforo o en un manicomio. Tú el mono que de mi mano manicomio. Yo hasta altura haciendo un matricillo y el rap me pide matrimonio. Tú el mono que de mi mano manicomio. Este one es muy malo, no hay nada que tirarle. Está loco, hermano. Te lo juro, pero te tengo que matar y hacer que la gente aprenda. Parece un capítulo de Black Mirror porque tengo que follarme a la cerda. Cambio, cambio, cambio. Ey, ey, esos son la gente que te deja como el primer ministro. Y eso no tiene nada que decir con lo que me dices tú, así que para la otra no te dejo registro. Loco, tú habláis del parque. Entonces, ¿qué me estáis hablando? A mí no me conocen tanto. Soy influencia en el rap, vos soy un influencer rapeando. Claro, me hablas del parque y al parque no vais. Y bueno, vais, pero perdís en octavo y si perdiste, vais. Porque en los parques no te pagan. Como cuando venía esta competencia de Punchline. En menores como Amazon, porque hay que pagar por su prime. Entiendo cómo funciona esto para la pista. Todo el año tirando esas cosas que son solo las mismas. Yau, no ganáis solo por carisma. Vos querís ser viral. Yo quiero servir al desarrollo del freestyle. Bueno, eso lo hago desde abajo, desde el lugar donde todos te miran de otro lugar. No puedes ganar, no tienes otra cosa de hacer el payaso. Yo voy al parque, comparto, compito y después de eso fumo los fasos. En el parque me miran con aprecio y a ti te hablan con rechazo. ¿Cuántos en el parque van a acercarte a darte un consejo a decirte que erais bueno antes? O que para ello iría importante si no es una tienda grande o alguien quiere auspiciarte o darte algún consejo importante. ¿Se acercan para darte información o para pedirte un canje? Última. Yau, hermano, no me puedes superar de ni una forma el menor. Loco, para la otra déjenlo. Yau, yau, menor, no menor, gulleza. Y a menor tú creces o no me parece. Loco, estoy siendo una vez de FMS. Hace que tus fans sigan pensando que tenís 13. Oye, muy buen minuto de Anubis, ¿eh? Está bastante fino hoy Anubis en esta batalla, sobre todo, ¿eh? Me está gustando bastante, la verdad. No me parece que esté tan por debajo del menor, ni mucho menos, ¿eh? Creo que se está acercando poco a poco. Vamos, vamos, vamos. Suelta el beat, suelta el beat, suelta el beat. Por cierto, chicos, antes decíais, hay muy poca gente tal. Yo creo que se ha vaciado. Porque en la primera jornada habían enseñado planos del evento y se veía súper lleno. Y, claro, esta es la última batalla. Pensad que ya eran como seis horas de evento. Yo creo que se ha vaciado el evento. Entonces voy a seguir con la de Amazon porque me gustó. Para lo te dejo en la cima de este paramo. Loco, no me ganas, no. Con la cara con... Te dejo la cara más roja que vocalice. Paramo, paramo. Yo te gano, bro. Y esto es una explosión que nadie se explica como el Pentágono. Yau. En la cancha no me gane una avalancha humana como Travis Scott en Astroworld. ¡Oh! Esa me salió entera buena. Vos soy una yegua chucara pa' esta carrera. Tú jamás serás bueno en callejera. Porque irí un tú jamás. O sea, podríais ser cualquiera. Así que tú la la déjala afuera. Y chúpanla, búscala. Pero no sé dónde está ramera. ¡Uh! Hago que ruja tú, jaguar. Busca la aguja en un pajara. Lujas van. Explotan las torres gemelas. ¡Oye, perda! La métrica que saco. En cualquier técnica destaco. En este lugar ya te deje, Pato. Pa' tomar decisiones, Erick, bastante insensato. ¡Última! ¡Última! Yo vacilo. Vamos a... Vamos. Lo siento mucho. Me da igual que esté parando ahora mismo un directo. Pero necesito volver a ver esto. O sea, me da absolutamente igual. Parar un directo y echar para atrás. O sea, necesito volver a ver esto. No entiendo qué acaba de pasar. No entiendo qué acaba de pasar. Como el Pentágono. Yau. En la cancha no me gane una avalancha humana como Travis Scott en Astroworld. ¡Oh! Esa me salió entera buena. Pues soy una yegua chúcara para esta carrera. Tú jamás serás bueno en callejera. Porque irí un tú jamás. O sea, podríais ser cualquiera. Así que... Púlala, déjala afuera. Y chúpala, búscala. Pero no sé dónde está Ramera. ¡Sí! Hago que ruja tu jaguar. Busca la aguja en un pajar. Alujacvar, explotan las torres gemelas. ¡Oye, perda! La métrica que saco. En cualquier técnica destaco. ¡Ja! En este lugar ya te deje pato. Pa' tomar decisiones erí bastante insensato. ¡Última! ¡Última! Yo vacilo con los reales. Fumo un fino en los que saben. Yo le tiro las verdades. Aunque lo no aliquilo, yo lo tiro. Lo deje en el asilo. Y le gano y no le tiro personal. ¡Cambio! La voy a volver a poner. Me da absolutamente igual. El cierre es probable que no sea la primera vez que lo dice. O sea, el cierrito del final... Puede ser que no sea la primera vez que lo dice. O sea, que le puede haber salido en su casa un día. Pero es que dura cuatro compases, bro. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Vos soy una yegua chúcara pa' esta carrera. Tú jamás serás bueno en callejera. Porque irí un tú jamás. O sea, podríais ser cualquiera. Así que húlala, déjala afuera. Y chúpanla, búscala. Pero no sé dónde está Ramera. Hago que ruja tu jaguar. Busca la aguja en un pajara. Lujas van. Explotan las torres gemelas. La métrica que saco. En cualquier técnica destaco. Ahora sí que lo hago. El asilo y le gano y no le tiro personal. Cambio. El teme dice húlala, se frustrará. Si no te gusta nada, yo soy el huracán. Mis rimas son como de Wutan clan. Este que se quede con su mamá. Yo el que aquí, su mamá. Así lo hago, el primer real. Ya salí campeón de una de mi individual. Que cuando fue la última vez que gané en el parque. Vos la pregunta es cuando te inscribiste. Porque nunca la ganaste, es distinto. Por eso es que te gano, hermano. Peso pesado, tú estás muy liviano. Yo soy de Amazon, yo soy de Amazon. A mi freestyle es el pulmón del freestyle americano. Tengo métrica fonética y skill. Técnica poética de mi país. Represento a toda América. Aquí estoy haciendo la épica en American Dream. ¡Logré mi sueño! Y ahora te estoy dejando pequeño. Hermano, lo siento en el parque. Aunque te hicieras famoso, ya no fuiste importante. Última. Y para los que se creen artistas, viniste a mostrar tu punto de vista. Pero bueno, nadie te creyó y nadie te conoce. Lo siento, yo soy Naches, el idioma de los tíos. ¡Qué batallón, eh! ¡Qué batallón! Y fíjate que con ese momento, con ese minuto prácticamente, no es quizá el minuto entero, pero son 40 segundos, de Anubis, no sé hasta qué punto puede poner la batalla en un punto de réplica, eh. O sea... No sé, eh. Creo que no, pero como mínimo puede intentar acercarse, eh. Clan no batalla, porque estaba en la Red Bull de Argentina compitiendo. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bonito, tío! Espera, espera, espera. El Inier One. ¡Toma! ¡Ya, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Me riman la verdad, son un clásico de culto, pero siento que son como documentales, porque todavía estoy buscando algún rastro de Anubis, como un documental en History Channel. Yo no sé si tú lo entendiste, yo solo vengo a plasmar verdades. ¡Ja! Quisiste jugar con fuego, bienvenido a juegos mentales. A mí no me asís la mente, yo no compro ningún juego mental. Porque sabes que yo pego donde no te duele, y te duele en el ego, ¿verdad? ¡Qué mala de Nat Geo! Si los reyes del parque le estén haciendo un sudocumental. Sí, yo estoy haciendo cuatro en una barra, tengo un sudocumental. Sudocumental y sudocumental. Esa rima es repetida, la dijo otro rapero, ellos saben que es real. Entonces, por esa mierda, deberían restarte puntos. Ya te dije que soy el clásico de culto, y tú solamente el fanático del grupo. Hermano, que deberían restarme menos, menos mal, pero menos por más es menos, así que menos mal que estoy haciendo más a menos esta mediocridad. ¡Oye, Conche! No, 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 Anubis, ¿quién eres? ¡Oye, Conche! ¡No, no, no, Anubis, ¿quién eres? En serio, y eso me mantiene real. Tú solamente querías un premio, solo querías figurar. ¡Arriba! ¡Che! ¡Che! ¡La última, la última, la última, la última! ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Y se nos vamos a la cuenta de tres, dos, uno. Yo juro, hermano, que lo voy a hacer mejor. La gente sabe, en esto soy un cantautor. Más por más es menos, yo te menos precio. No le pongan una al menor precio. Vendo mi rima al por mayor. Rimas al por más, por mantener la forma, pero no la norma, por eso yo te compro y no me importa, porque no soy el primero ni el último que te compra. Mantengo las reglas, mientras que rompo las normas. Tú mantienes las reglas, eso es lo que te falta. Yo soy como una leyenda, mi juerga te encanta. Este solamente resta, tu apuesta se alarga. No me hable de que te compran, ni oferta, ni demanda. Me estás diciendo que es lo que me falta, este torpe resalta. Por gente como tú, venden a los pobres las paltas. Yo, ¿dónde resalta? Esto es Mortal Kombat, te pego un golpe de one shot. Es muy malo, en verdad no entiende. Que venden palta, vos soy el palta Melende. Por eso es que la palta vende, te falta, aprende. Incluso te faltan barras, alcohol, vender. Hermano, la verdad nos destaca. Este rapero no me gana, le vendo una petaca. No es una palta, has te va a faltar. Te mando a grabar, a grabar otra película barata. Es muy malo, de esto yo soy el futuro. De la película te juro, yo soy un conjuro. Este me habla de la Haas, pero yo soy Lewis Hamilton compitiendo con la Haas en la Fórmula 1. Esa no, fue demasiado mala, pero fue muy lógica. De hecho a este punto me pareció muy cómica. Tú iría el futuro, eso me hace lógica. Iría el futuro porque estáis fuera de nuestra órbita. Yo espero réplica, la verdad. Quiero volver a ver la respuesta esa de Anubis. ¿Por qué está poseído por Zasco fusionado con Bennett fusionado con el menor? Hermano, ¿qué le está pasando a Anubis hoy? Ha sido en el acapella, ¿no? La del más a menos, ¿o no? Si venden palta, vos soy el palta Melende. Por eso es de la palta Ben. Eso me mantiene real. Tú solamente querías un premio, solo querías figurar. Yo pego donde no te duele y te duele en el ego, ¿verdad? Documental, sí. Yo estoy documental. Por esa mierda deberían restarte puntos. Ya te dije que soy el clásico de culto y tú solamente el fanático del grupo. Hermano, que deberían restarme menos, menos mal. Pero menos por más es menos. Así que menos mal que estoy haciendo más a menos esta mediocridad. ¡Oye, Golche! No, hermano, está loco. Está loco. Uy, lo he hecho. A ver, voy a poner en directo. Pero uno tiene la cul... Vale, perdón. Han dado réplica, ¿eh? Han dado réplica. Perdón, perdón. Conteo a partir de cinco, ¿ok? Perdón, perdón, perdón. ¡A la cuesta de cinco! ¡Cuatro, tres, dos, uno! ¡Réplica! Y me parece bien, ¿eh? Y me parece bien. La réplica es cuatro por cuatro. Hace. 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 La última del día. La última del día. El beat más perro que tengas. El beat más perro que tengas. El beat más perro que tengas. Jurado, parte a Nubi, ¿cierto? Dale, cabrón. Es la última con energía. ¡Van arriba de todos, 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 todos. Todos van de arriba, van de arriba, van de arriba. Dale, hace. Suéltala, suéltala, suéltala. Cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro, 120 segundos. ¡Van de arriba, ataca! ¡Arriba! 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 Yeah, 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 yeah. Ok, ok, y se lo damos a la cuenta de tres, uno. El beat es una explicación al mundo de por qué no lo hiciste bien. ¿Qué pasó? ¿No tenías ganas? ¿Te querés dejar perder? Hay cosas que no entiendo cómo perderle el interés. Están los reyes del parque y este el rey del porqué. Tengo una explicación de por qué no pude derrotarlo. Estoy frustrado porque me tiró la pelada un hueón bastardo. Pero ahora sí, vos vayas, tenés que pagarlo. No invoques un demonio si no puedes controlarlo. Ay, qué bonita la del demonio, esa es si te resulta. Pero es para otro el que le estáis clavando el push line. A mí me da lo mismo si es que un peruano te insulta. Porque él la cagó, pero Perú no tiene la culpa. La culpa la podría tener cualquiera. Pero te lo juro, hermano, se nota hasta ahí con la pera. Me querís copiar, me copiaste hasta la marca de la polera. Lo único que no voy a poder copiarme en tu vida es mi carrera. Claro que no voy a poder copiarte la carrera. Porque la mía diferencia de la mía es sincera. Porque yo soy un bueno y soy bueno en callejera. Un día bueno de suerte lo podría tener cualquiera. Lo siento, ahora te voy a dar muerte. Hablarte de eso porque lo tuyo es un cuerpo inerte. Que estoy en Chile y al tiro te toque el más fuerte. O es mi día o no, es tu día de suerte. Hermano, pero ¿por qué me habláis? ¿Queréis ganar de la DEM? Hermano, pero si yo también la gané. Gané seis de DEM. Aunque me reinventé, después me reintegré. Y una vez gané seis al hilo. Parecía el rey Pelé. Parecía el rey Pelé. Yo con una pura rima no estuzi, pero te traspapelé. Un pase atrás pa' Pelé. Usted hace trampa, Pelé. En esa mierda yo ni la escuché. No, no, pero el trap no es arte. Fue una trampa, pero te tropezaste. Porque otro fue la que tiraste. Yo no me traspapelé. No fue un pase atrás pa' Pelé. Pero te voy a tirar en un beat de trap pa' puro pelelearte. Tropez este me dice, te tropezaste. Cuando estoy en una compa y corre sangre. Yo no tengo en esto un doble ángel. Pero hiciste que invoquen esto a mi doppelganger. Hermano, a tu doppelganger de la FMS. Que vengan los dos que les voy a ganar dos veces. A mí eso no me preocupa. Gané la multiverser. Así que te puedo ganar a vos y a tu dupla. Hermano, es réplica. Te juro que dicen que en Coquimbo hay un tesoro. Soy yo. Si me tiran la pelada, les gano igual y me quedo solo. Prefiero ser eso. Hacer como vos, amigo de todos. Pa' mí es otra réplica. Pa' mí es otra réplica, eh. Yo no sé qué votar, eh, aquí. Esto es el puto Fasco Bennett de 2023. Qué locura, Nubis, tío. Qué locura, Nubis, eh. Qué locura, Nubis, hermano. Qué locura, Nubis, hermano. De verdad, no entiendo nada, tío. Qué barbaridad. Acabamos de aclarar el movimiento. ¡Curados, estamos listos! Sin réplica, recuerden. Conmigo a partir de 5. A la cuenta de 5. 4, 3, 2, 1. Se lo lleva... ¡A Nubis! ¡A Nubis, 3, 2! ¡A Nubis, vamos! ¡A Nubis! ¡A Nubis! ¡A Nubis! ¡A Nubis! ¡Muchas gracias, Tanka! Se logra, seguimos fuerte. Qué barbaridad, Nubis, siendo Bennett, bro. No sé qué acabo de ver, estoy flipando, tío. Qué barbaridad, eh. Qué barbaridad. Bueno, chicos, muy buena jornada una vez más. No decepciona, de verdad. Yo diré una cosa, eh. Y esto, mira. Esto lo diré claramente. Paremos ya con la movida este como obligatoria de decir cada día 20 veces por 20 sitios diferentes y reiterar, tío, el freestyle se muere, no, es que FMS es una mierda, no, es que esto no lo ve nadie. Porque, chicos, ya no está de moda. Simplemente es eso. Ya no está de moda. Yo, los últimos cuatro eventos seguidos de FMS que he visto este mes, me lo he pasado increíble en todos. La gente que va al evento se lo pasa increíble. Se lo pasa teta. Hay mucho nivel, hay muchas batallas buenas. En los parques, en Red Bull, en FMS, hay días malos y días buenos como toda la vida. Pero no ha cambiado nada, ¿no? No es la crisis mundial del freestyle. Simplemente ya no está de moda. La gente famosa ya no sube cosas sobre freestyle todo el rato porque es la moda. Ahora la moda es otra cosa. Y ahora es la Kings League y de aquí dos años será una competición de Beyblades que sacarán fuego. Y de aquí dos años más será otra cosa. Pero no pasa nada, no se ha muerto nadie. Chicos, es tremendo. Pero sigue habiendo un nivel brutal, un talento brutal. Hay cosas que mejorar, hay cosas que aburren, hay cosas que cansan. Evidentemente hay que irse renovando, irse reinventando. Pero no pasa nada. No es el fin de nada, ni se ha muerto nadie. Chicos, de verdad. Simplemente no va a tener este año el freestyle, 37 millones de visitas por batalla porque eso ya no ocurre. Ya no es la moda. La Kings League también tenía más visitas hace un año que ahora porque evidentemente ya no es la novedad. Y cada vez los ritmos, los biorritmos de la gente al consumir las cosas son más rápidos porque los algoritmos de las redes sociales que terminan siendo quien diseña un poco quien está en tendencia, cada vez son más rápidos. Porque TikTok, Reels, YouTube Shorts son métodos de consumo en los que tú cada día consumes un millón de cosas que duran 20 segundos. Y un evento de freestyle dura 3 horas. Entonces tú igual sí que llegas con que una rima de 20 segundos la vean 200 millones de personas como antes. Pero la gente no se fuma 3 horas de evento. Y no es tan de moda las cosas que duran 3 horas de evento. Hay mucha gente que dice, sí, yo la Kings League me encanta, la sigo a muerte. No se ven nunca una jornada entera de la Kings League. Se ven los resúmenes, los clips virales de internet. Gente que te dice, no, yo el podcast de Jordi Wilde lo amo, lo veo cada día. Y hay un montón de gente que no lo ve, que ve clips, los shorts de YouTube o los miniclips de los momentos destacados. Y son formas de consumo diferentes. Pero de verdad que no se ha muerto nadie. Que no nos volvamos locos. Que evidentemente el free ha bajado de moda y tal, totalmente, sí, coño, pero tenía que pasar. Iba a pasar en algún momento. Pero no se ha muerto nadie, chicos, de verdad. No dramas, ¿sabes? No dramas. Y yo, joder, me lo estoy pasando súper bien con las jornadas que estamos viendo. Y con las Red Bulls, las nacionales, con las batallas de parque que veo. Evidentemente hay cosas que me gustaban más antes, hay cosas que me gustan menos. Hay tendencias, sobre todo en la forma de hacer free, que me parecen muy aburridas. Que todo sea como mega inteligente y calculado y tan poco fresco y del momento. Pero bueno, tío, poco a poco, ¿sabes? No pasa nada, no pasa nada. No nos volvamos locos, de verdad. O sea, no nos volvamos locos.